Hermanos, como ya sabrán, el día de hoy es Halloween, es por eso que tu cabezón te trajo como especial el resumen de una de las películas más repugnantes que he visto en mi vida, y se llama La Mosca. ¡Que Dios se apiade de nosotros! La película inicia mostrándonos una convención de ciencia en los Estados Unidos, allí conocemos al protagonista de esta película, un científico llamado Seth Brundle. Seth está intentando convencer a una periodista que es el científico que cambiará la historia. Esta periodista se llama Verónica Quaife, y al inicio no cree que Seth sea un científico tan brillante como para dedicarle una nota periodística, pero al final Seth la logra convencer de que tienen que ir a su laboratorio para mostrarle su gran descubrimiento. Cuando llegan al laboratorio, Seth le muestra los telepods, que son como dos pequeñas habitaciones que son programadas por una computadora. Verónica aún no está sorprendida, ella cree que esta porquería solo son dos cabinas telefónicas. Seth le dice que para demostrarle lo que hace su máquina, necesita un objeto personal de ella. Entonces Verónica de una manera coqueta, le da una de sus pantimerias. Seth ingresa a la pantimedia a una telepod, activa la maquinola, y la pantimedia aparece en la otra telepod. Verónica se sorprende, porque lo que acaba de descubrir este científico ñoñito, es la teletransportación de materia. La conversación continuó, y en un momento Seth le pidió por favor a Verónica que no le cuente a nadie de esto. Pero Verónica se fue del laboratorio, porque ella era una periodista, y necesitaba decirle al mundo lo que acaba de descubrir. Verónica fue decirle a su jefe acerca del descubrimiento de Seth, pero el jefe creía que todo esto era una mentira. Luego Seth buscó a Verónica para convencerla de que no publique nada acerca de su experimento. Ya que el experimento aún no estaba terminado, Seth solo podía teletransportar cosas inertes, aún no podía teletransportar a seres vivos. Verónica aún pensaba publicar el invento de Seth, pero Seth logró convencerla al proponerle que si ella no decía nada, ella tendría el derecho a grabar todos los experimentos y publicar un libro acerca del descubrimiento más grande de la historia, la teletransportación. Eso logró convencer a Verónica y cerraron ese acuerdo. Más tarde. Pasaron varios días y Seth intentó realizar la teletransportación de un babuino, pero lo único que logró obtener es un pedazo de miel da. Seth no sabía lo que pasaba, no entendía por qué aún no lograba hacer que los seres vivos puedan teletransportarse. Ya que Verónica y Seth ahora eran un equipo, comenzaron a hacerse más cercanos, y obviamente terminaron haciendo el delicioso. ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Seth continuó realizando experimentos y por fin logró encontrar el problema, y todo era culpa de la computadora, ya que la computadora no entendía cómo reestructurar la carne. Mientras tanto el jefe de Verónica, que anteriormente era su expareja, estaba indignado, porque Verónica había comenzado una relación con el ñoñito científico de Seth. ¡La traición, amigo! ¡Engañaste! Pocos días después, Seth volvió a experimentar con un babuino, y esta vez, luego de haber programado bien la computadora, lo logró. El babuino apareció en el otro teleport. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Seth quería festejar con Verónica por su gran logro, pero Verónica se tuvo que ir, porque se enteró que su ex novio, su jefe, iba a decirle a todo el mundo acerca de la teletransportación. Ella fue a verlo solo con la intención de confrontarlo, pero Seth creía que ella se había ido con su antiguo novio para pasar la noche. Seth estaba celoso y un poco pasado de copas, y esa combinación mortal hizo que Seth haya hecho una locura. Él experimentó con su propio cuerpo, y el muy baboso no se dio cuenta que... Alan, ¿qué pendejada hiciste? Seth apareció en el otro teleport y estaba feliz, porque lo había logrado, su experimento ahora sí estaba comprobado que era un éxito. Pocas horas después, Verónica regresó al apartamento, y Seth le dijo que ya había experimentado con su cuerpo y que todo salió bien. Pero en medio de la noche, Seth se despierta y se da cuenta que se ha vuelto mucho más fuerte de lo normal. También este infeliz come muchísimo más azúcar, por ejemplo, esta tacita le mete como 10 cucharaditas de azúcar. Y no solo es eso, Seth está como perro en celo, todo el rato quiere hacer el delicioso con su pareja. Hermano, supera ese mundano deseo. Y una cosa interesante también, a Seth le comenzó a salir unos vellos muy raros, eran vellos más gruesos de lo normal. Pasaron los días y el comportamiento de Seth estaba cambiando, se había vuelto mucho más temperamental. Él en un momento quería obligar a Verónica a teletransportarse, para que ella pueda sentir como su cuerpo se hace más poderoso. Verónica se niega a hacerlo, y entonces Seth acaba su relación con ella. Él no quiere estar con una chica cobarde, una chica que no quiere probar su gran invento. Seth se va a un bar para conocer otra vez el amor, reta un juego de vencidas a un tipo, le gana rompiéndole la mano y se lleva a una chica a su apartamento. Luego de hacer el delicioso con esta chica, él pensaba obligarla a entrar al telepod, pero justo llega Verónica y lo detuvo. Ella le rogó a Seth que vaya a un doctor, él había cambiado demasiado, se había vuelto muy pero muy temperamental, su cara estaba hecha mielda, y también su cuerpo olía muy mal. Seth ya parecía otra persona, no le hizo caso a Verónica y la botó a patadas. Una tarde cuando Seth estaba observando su cuerpo, se dio cuenta que sus uñas estaban empezando a caer, y sus dedos botaban un extraño líquido. Seth fue a la computadora a revisar qué fue lo que realmente pasó en su teletransportación, y ahí se dio cuenta que la computadora había registrado dos cuerpos que se habían teletransportado, el cuerpo de él y también el cuerpo de una mosca. Una noche Verónica estaba trabajando en una nota periodística, y recibió una llamada de ayuda por parte de Seth. Ella obviamente fue a verlo, y cuando llegó al apartamento, se dio con la sorpresa de que Seth estaba hecho completamente mielda. Seth le explicó a Verónica que su cuerpo estaba cambiando, debido a que había una mosca en el momento del experimento, entonces la computadora tomó la opción de juntar genéticamente estos dos cuerpos para poder realizar la teletransportación. Pero aunque Seth sabía lo que estaba pasando, él no podía hacer nada para solucionarlo. Su estructura corporal ya estaba cambiando demasiado, partes de su cuerpo se caían, y para comer tenía que vomitar en sus alimentos. Verónica estaba destrozada, esto era algo totalmente repugnante. Verónica trató de buscar ayuda explicándole a su jefe lo que estaba pasando, pero su jefe solamente le dijo que no se acerque más a Seth, porque esa enfermedad podría ser contagiosa. Al día siguiente, cuando Verónica fue otra vez al apartamento, vio que ahora Seth podía trepar en las paredes, Seth ya no se sentía tan débil y ya no se sentía tan mal. Seth creía que lo que le estaba pasando era algo histórico, algo que era merecedor de un premio Nobel. Después de todo, su cuerpo se estaba convirtiendo en una mosca de 82 kilos. Él ahora quería que Verónica comience a grabar su proceso, quería que todo esté documentado. El jefe de Verónica miró los videos donde Seth mostraba sus cambios corporales y por fin entendió la gravedad del caso. En ese momento, Verónica entró llorando a su apartamento y le cuenta a su jefe una noticia terrible, y es que ella estaba embarazada de Seth. Verónica volvió a visitar a Seth, y esta vez se dio cuenta que Seth ya no parecía humano. Ella fue con la intención de informarle que estaba embarazada, pero al verlo no tuvo la valentía de decírselo. Ella salió del apartamento asustada, le dijo a su jefe que no quería tener el hijo de Seth porque tiene miedo, no sabe qué puede haber dentro de su cuerpo. Cuando ella estaba en el consultorio lista para perder al bebé de Seth, apareció Seth que la había seguido y entendía lo que estaba pasando. Él la raptó y le pidió por favor que no acabe con el bebé, porque eso era lo único que demostraba que una vez fue humano. Pero a pesar de la solicitud que Seth le hizo, Verónica no quería tener al bebé, ella estaba muy asustada. El jefe de Verónica fue armado al laboratorio para rescatar a Verónica, pero para su mala suerte Seth lo atacó, y no solamente lo atacó de manera normal, sino que utilizó sus enzimas corrosivas para derretir el brazo y la pierna del jefe. Verónica le dijo a Seth que se detenga, y Seth se detuvo y le dijo, ¡Ayúdame a ser otra vez humano! Verónica le preguntó, ¿Cómo puedo hacer eso? Y Seth le explicó un experimento que había planeado. Él tenía tres telepods listos, Seth tenía que ingresar un telepod y Verónica tenía que ingresar a otro. El experimento consta de que ellos dos se fusionarían, y aparecerían dentro del tercer telepod en un solo cuerpo. De esta forma ellos, junto al bebé, siempre estarán unidos en un solo ser. Verónica se asustó completamente, ella no quería hacerlo. Cuando Seth la estaba jalando a la fuerza para entrar al telepod, ella lo empujó, y sin querer desgarró la cara de Seth. Seth en ese momento estaba realizando su última mutación, él ahora pasó a tener el cuerpo de una mosca. Seth había obligado a Verónica ingresar a una telepod, y él también ya había ingresado a una telepod, la secuencia estaba lista, faltaba un minuto para que se lleve a cabo, pero cuando ya faltaban menos de 40 segundos para que inicie el experimento, el jefe con la ayuda de la escopeta, logró destrozar los cables que conectaban el telepod de Verónica. Seth Mosca se dio cuenta de esto, así que intentó salir de su telepod, pero lo hizo demasiado lento, la cuenta regresiva había llegado a su fin. Entonces la computadora procedió a fusionar su cuerpo con la puerta metálica del telepod. El jefe que estaba gravemente herido, logró liberar a Verónica, entonces ellos vieron el resultado de la fusión de Seth, y ya que era la unión de un ser vivo con un pedazo de metal, la fusión salió una mosca con partes metálicas. Seth no podía ni siquiera mantenerse en pie, era un pedazo asqueroso de carne sin forma definida. Seth agarró la escopeta que cargaba a Verónica, y sin decir ninguna palabra, le dio a entender a su ex novia que él deseaba morir. Verónica no quería hacerlo, ella no quería jalar el gatillo, pero al ver que Seth estaba sufriendo, a ella no le quedó de otra que acabar con la vida de su amado. Bueno hermanos, espero que les haya gustado este video, aún no sé de qué película subiré resumen a la próxima, pero da igual, ya saben que cada vez que me dan un sabrosito, mi corazón crece más. Por favor, no se olviden de seguirme en mi página de Facebook. Un saludo para Damián Ceballos Herrera, para Kat Lemian, y para Gabito191YT. Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video. Damián Ceballos Herrera,